Estamos complaciendo, vemos los ingredientes, adelante muchachos. Los ingredientes para preparar las costillas de cerdo adobadas son Un kilo y medio de costillas de cerdo Tres chiles guajillos Cuatro chiles morita Media cebolla Tres dientes de ajo Un tercio de taza de aceite de oliva Media taza de vinagre de manzana Un tercio de taza de azúcar mascabado Tres pizcas de café soluble Media taza de consomé de cerdo Sal y pimienta al gusto Y para complementar y servir Papas al horno con mantequilla Vegetales mixtos salteados Y pasenme unas papitas, muchachos, que por allá tenemos Porque aquí le faltaron las papitas Para que se vean bien bonitas y sobre todo nos quede bien rico Familia, pues ya le decía El costillar le va a dar usted una hervidita Va a hacer el consomé Vamos a dejarlo a medio coser Y lógicamente a mí en lo personal Siento como que me garantiza que las costillitas queden deshaciéndose A la hora que las vamos a servir en nuestra mesa Para hacer el adobo Pues cheque usted el dato Vamos a poner el chile guajillo En la licuadora Vamos a poner la cebollita Vamos a poner los ajos Vamos a poner el chile morita Y vamos a poner el azúcar Jerónimo va a quedar dulce No, familia, no queda dulce Queda con un toque maravilloso ¿Sí? Y luego estas pizcas de café soluble Le dan verdaderamente un toque maravilloso No, las papitas Ahí está un plato de papas preparadas Muchachos, por favor Mire, lo que vamos a hacer es agregar vinagre Y vamos a agregar también el aceite de oliva Luego vamos a poner tantita pimienta Y vamos a poner la salecita El secreto definitivamente es el adobo Cheque usted esto Aquí está Ahora el consomé listo Y vamos a poner tantito Una media taza Listo Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a prenderle Pero como el consomé está caliente Téngale cuidado Vamos a prender tantito A que vaya moliendo A que todo se vaya integrando Y que quede bien molido Ahora sí, familia Mientras esto muele Vamos a pasar el costillar A nuestro sartén Porque también lo podemos hacer En un sartén O lo podemos hacer al horno Como usted lo decida Únicamente lo dejamos que escurra Jerónimo, no quiero comer puerco Hágalo con pollo Puede hacer un filete de pescado Un salmón Lo que usted desee Lo puede hacer Y mire Aquí está Ponemos nuestro costillar Ahorita le vamos a dar la vuelta Para adobarlo Único secreto Es Listo Que muela Muy bien Y recuerde que este tipo de adobos Los puede guardar Para hacer pollito Para hacer lo que usted quiera Vamos a poner nada más La parte que vamos a utilizar Ya tiene sabor Tiene la sal Tiene todo Ahora lo que vamos a hacer Adobar nuestro costillar Jerónimo Qué receta tan rica La verdad que sí Me encantan este tipo de adobos Familia Porque le digo Con el pollo Pescado Son riquísimas Para cualquier tipo de proteína Es bien delicioso Para un pescado empapelado Para todo Le va a quedar Bien rico Y lógicamente Si va a tener usted El fin de semana Un evento especial Donde va a ser Una carne asada Un barbecue Pues lo ponen En el asador Así su costillar Y le va a ir humectando Esto No lo vamos a dejar Nada más así Luego lo que vamos a hacer Mientras se va cocinando Lo vuelve a sacar Y lo vuelve a humectar Para que le siga quedando Deliciosamente rico Qué rico ¿Verdad muchachos? Sí Bueno Pues las cositas de cerdo Son maravillosamente ricas A todo mundo Nos encantan Y lógicamente Las disfrutamos muchísimo Pero también Pudieran ser Unas piernitas de pollo Unas alitas de pollo Con unas alitas de pollo Ahora sí Que queda Maravillosamente rica Y lógicamente Vamos a Aprender a hacerlas Miren nada más Qué chulada Ya que se Pasaron unos 20 minutos Que usted lo está horneando Pues lo vuelve a sacar Y le vuelve a poner Más adobo Y así le sigue dando Tres Cuatro Cinco vueltas Y bastante adobo Porque este adobo Es riquísimo Me va a quedar dulce No va a quedar dulce Todo lo contrario Lo metemos al horno Jerónimo No quiero prender el horno Porque no quiero gastar gas Y me quiero economizar Póngalo en un sartén Lo tapa Como si fuera el horno Le va dando vueltas A su costillar Y recuerden No ponerle grasa Porque el adobo Ya tiene aceite de oliva Miren nada más Qué papas tan ricas Ahorita vamos a aprender A hacerlas Son unas papitas A la mantequilla deliciosas Con pimienta, limón Que le van a encantar Pero Mire cómo quedan Las costillitas de Rica Siempre sirva su plato De costillitas Con unos buenos vegetales Y lógicamente Pues unas papitas Que nos queden deliciosas Que sean suculentas El plato se va a ver Bien bonito Bien delicioso Y lógicamente Pues lo vamos a aprovechar Estas papitas Insisto Son riquísimas No se me preocupe Cómo las vamos a hacer Porque en breve También le enseñaré A hacer estas papitas Que le encantarán Miren la mantequilla deliciosas